Hola que tal gente, los saludos de DinoCode, trayéndoles otro gameplay de la campaña The Lair Shadows of Mordor ¿Está embarazada? ¿Lo hace por su hija? Puto Uh Cha 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 in Cha 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 Ahí se laggea, ahí esta, vamos para allá Ok, tenemos que ir para allá No te laggees, osea Vamos a ver, vamos a ver Ok, vamonos Si un piel coave no puede levantar tres veces su propio peso, no merece vivir Vamos a hacer misión, esclavista Creo que hay que amadrearlo, nada más, nada más, es verdad Que amadre Tampoco Después, el prisionero creó una distracción Ah, he moved ¿Por qué usas tu vista para seguir a Luruk? Yo veo mejor que cualquier mortal Voy a llorar, porque le corté un dedo Mata al capitán Norcom Si le cortas la cabeza a la serpiente, el cuerpo muere Arqueros Debo dejar ciego al campamento El herrero me va a forjar una hoja más grande Escuché al esclavo rogando por piedad Rogándote por su vida Si corre uno más, nos quedaremos sin palos Esa una Quiero menos A trabajar todos Mientras yo mande No comerán si no hacen nada Esto no menos Mucha habilidad conseguida ¿Cómo creen que Dugog se hizo tan bueno con el hacha? Por estar luchando contra muñecos todo el tiempo Y yo vi una hoja recién apilada Nada No debimos torturar tanto a Luruk Cuando están aterrorizados, su casa ¿Qué cara ha hecho eso? Sí ¿Esta que es? Voy a utilizarla Ahí está Ahí está Ahora Vamos a ver Creo que se movió algo No, no se movió nada Es chismoso ¡Allí! ¡El Tarco! ¿Qué fue eso? Lo hice para ver el caballo de Trin Si se les ocurra pensarlo Porque los voy a caer ¿Qué? Yo mismo Te creías muy rápido Pero ningún hombre corre más rápido que un Uruk Ok, nadie me ve ¿Ven a esos esclavos? Intentaron escapar Si no, mueren encadenados a un poste Es el mismo destino que les espera ¿Alguien está intentando colarse? No intenten escapar otra vez Les será más difícil sin pies Todavía está cambiando Sin pies Todavía está muerto Ay... Debe ser la v**ta No, 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 no... ¡Es una pena tener que matarte! Serías un esclavo fuerte No, no me mates ya me voy, ya me voy, ya me voy yo nada más viene de visita a la barca a la barca a la barca a la barca ahagalo, retrocesar puedes tallarme me beberé tu sombra no me has oído te enseñaré como se lucha de verdad Eliminado Es una runa creo No sé, recorrerle toda la cantidad de matar aunque tenga un código Esto va a ser más, ajá, runa, simón La runa es para... No, pero está bloqueada Unculo de naturaleza, simón el veneno Ok, entonces Descendente, incrementa la velocidad, aumenta la velocidad A ver Tormenta creciente Debe ser poder de arma legendaria Combates de combates con el enemigo estrozo Eliminado 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 A ver Mucho caso que los vea de aquella guarnición, Jirgón. Entonces, ¿a qué viniste? Busco a un esclavo que luchó con la mano negra de Sauron. Mejor dicho, huyó de él. ¿Lo conoces? Claro. Lo estás mirando. ¿Y los siervos del Señor Oscuro? ¿Sabes dónde están? Ah, tal vez. No es momento de guardar secretos. Estoy aquí. Hace semanas. Ven al campamento de los proscritos. Preguntaremos allí. Estaré ahí. Oh, ahí está este Gollum. My precious. Solo es un orco. No. Alguien que quiere ser visto. Tengamos cuidado. Hace el señorito My precious. Tengamos la entrada de misión completa. Objetivo. Sí, sí. No, estoy creyendo alguna cosa. ¿Para qué? Sí, no me interesa mucho. Luego. Cada vez somos menos. A ver, estoy. No, debería ir aquí. Yo estoy. ¿De dónde vergas estoy? Soy este, ¿no? No. Ah, no sé quién soy. Pero podría... Ah, soy este pendejo. Yo creo que iré por esta runa. Oh, no. Voy por esta. Una parte interesante. Vamos para acá. No, no viste nada. Pero tal vez vuelvo atrás. Ah, tengo más puntos de habilidad. Impacto. O esto me puede ayudar. Tributos. 100. No puedo desbloquear nada, creo. Ah, sí. Este. Este. Este es salud. No mames. Está bien caro todo. Ya verán. Más barato es esto, creo. Este. 15. Progreso. No. 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 Más runas. Larco. Era un espacio de runa. Hay que ocuparlo. Vacío. ¿Lo tengo? Creo letal. Vénices. Esta me caga porque ni quiero verlos realmente. Esas. No las voy a ver. Lo vamos a ver aquí. Trajiste la atención de una misteriosa criatura, encuéntrala y descubre que sabe de ti, Michigolum. ¿Qué tipo de roedor merodea por las sombras? Más un roedor. Algo muy poderoso dejó su marca en él. Lo percibo. ¿Y percibes respuestas? ¡Nil! ¡Algamos! Eso si no hay. Busquémoslo. No debería ser difícil. ¡Oh! Dejó huesitas a su rastro. Sigue las huellas. Esas huellas no son de hombre, pero tampoco de bestia. Aún más razón para investigar. ¡Muere gusano! Cuidado. La criatura nos lleva al peligro. ¡Detrás de él! Ven acá. Ni los proscritos se merecen esto. Las cadenas del hombre siempre terminan en grilletes. 9, 4, 3 esclavos liberados. Parece que esa criatura sabe trepar. Huevo. Chita de parla. Los clavos de yemov por fin escaparon. Si fuera mi campan... ¡Me podré estar acá del primer! ¡Oh! ¡No! Para allá. Vamos a ver. No, no es cierto, no es el montaraz. No, no me checa ningún arquero. No, no me checa ningún arquero. Bye. No, no me checa ningún arquero. No, no me checa. No vaciles, corre a la libertad. Ahí está. No dejes de luchar, montaraz. Gracias. Las torres Eldar se alzan desde más allá del pasado. ¿Está? ¿Qué? ¿Y luego? No, no. 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 No puede ir. Sus huellas nos llevan hasta la cueva de ese Karagor. No, no. No, no. Eso no es bueno. Creo yo. Ah, no lo puedo matar. No, pues GG. Nada más, pues. No, no. No, no. No, no. Se va por aquí. Se que llega por aquí hay algo. nos damos de salud Ok, ¿qué pasó ahí? ¿qué pasó ahí? ¿Qué clase de brujería es? Una reliquia perdida ¿Recuerdas? Imágenes aisladas, sí Aunque preferiría que no ¿Y por qué no? Quizá el dolor será lo que nos une Tal vez, tal vez, que guay ¡Oh oh! ¡Qué excepción! ¡Qué excepción! Bueno, sí, no por la salud, sino porque te da cositas Oh oh, por ahí vienen vatos Cazadores Uruk, seguro siguieron a los Karagors hasta aquí Juntos ¡Muerte al enemigo! ¡No! 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 Cazadores Uruk, seguro siguieron a los Karagors hasta aquí ¡Por el costado! ¡Vamos, Montaraz! ¡Vamos, Montaraz! ¡Muerte al enemigo! ¡Muerte al enemigo! ¡Muerte al enemigo! ¡Esa criatura cobarde acecha por aquí en alguna parte! Ahí está, jaja, por ahí Mi precioso, lo obligaremos Mi precioso, debe ser nuestro Debemos recuperarlo Calma, calma precioso Hace como un barranito Dele justo, ya te agarre Pensaste que me sorprenderías, ¿verdad? ¡No! ¡No nos hagas daño! Repítale por la mucha que sabe Amo luminoso Sí, lo conocimos El amo luminoso vino a nosotros En sueños En sueños No, 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 no Aguas con la rabia Si, parte de su madre Ah, no, verdad El precioso Nos lo mostró Nos mostró Los tesoros del amo luminoso No, no, no Lo juramos Juramos servir al Amo luminoso Lo guiaremos hasta sus tesoros Golum 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 No confío en él Lo necesitamos No quiere saber quién son Golum Al chile Al chile Me viene valiendo verga Golum Golum Espacio de runa Espacio de runa Está Una runa más para el spa Digo, la daga Voces caídas Es esta, no? Ok, que paro Recortar Ok Pues bueno gente Hasta aquí lo vamos a dejar Ya completamos esta misión Vamos a ver que nos depara El siguiente Episodio Y la siguiente misión Pero bueno gente, ya fue el de nuevo Espero que disfruten esta campaña Que les esté gustando Que la apoyen mucho Porque la verdad es un juego muy bueno La historia está buenísima Yo vi gameplays y sí, sí vi la historia No me acuerdo ya bien pero está muy bueno Pero bueno Ok, pues bueno Yo fui el de nuevo Y nos vemos en la siguiente Bye ¡Suscríbete al canal! Te os dejo y vue a la próxima! Gracias por ver el video